¡Gracias! 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 ¡Sakala el trufa! ¡Vamos! ¡Que bien Turi, eh! ¡Otra vez camino! ¡Mira! ¡Que nos ha dado un poquito de tregua! Más abrazo hasta que se haga de día Tú sigues soñando porque así Mientras algo haces por mí Dando sentido a mi vida No vendrá por ti ningún problema Este abrazo es casi de metal Si en tu corazón alguno queda Cuando despertemos se verá Cuántas cosas han pasado Las mismas que has superado Y siempre pensaste, no lo puedo hacer Yo mi sueño lo he blindado Siempre estarás a mi lado Y estarás a mi cuidado Aunque no estés Si algún día tú me necesitas O sea, ¿en serio que te están perdiendo? No tardaré en venir Pararé a esta melodía Y aunque no esté Que yo te pierdo Oh… Na 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 La 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 la